...los fallos y que salgan siempre, en el momento justo. Llega la última canción. ¿Alguien de aquí tiene más de 30 años? Me he dado cuenta de que sabes que te estás haciendo mayor cuando los de Cuéntame ya han llegado a tu infancia, ¿sabes? Pero yo lo llevo bien. Más o menos. Y esta canción va sobre que tenemos que aceptar nuestro cuerpo y... ...pásala, ¿vale? Se llama Tengo Tetas. Y es mi primera canción. Tengo tetas, tengo tetas, tengo tetas porque se acercan los 30. Tengo tetas, tengo tetas, tengo tetas comas de mi parienta. ¡Qué alegría y qué ilusión, qué agradable sensación! Tengo tetas y me molan un montón. Mi novia está asustada porque ha sido superada. En realidad no tengo novia. Su pechamen a mi lado ya no es nada. Tengo tetas, tengo tetas, tengo tetas porque ya cumplí los 30. Tengo tetas, tengo tetas. Lo ha asumido y no hace falta que me mientan. Ahora miro con mi escena a esos chicos musculados. Mis dos pechos son mucho más abultados. Pero tengo miedo, no tengo complejos. No tengo miedo a nada. Mi próximo objetivo es la papada. Tengo tetas, tengo tetas, tengo tetas porque ya pasé los 30. Tengo tetas, tengo tetas, tengo tetas y me gustan como sientan.